¡Bien! 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 Yo se lo dije a mi padre quiero que vengas conmigo quiero vistear esta noche como dos grandes amigos para decirte papá lo mucho que yo le quiero y no más compañía verás hasta la helada de un lado porque cuando raye el sol tengo una fronca pesada y no me vuelvas a ver la suerte hasta allá no es que te quiera alarmar pero tengo un sentimiento lo más quiero decirte que si ha llegado el momento la muerte viene por mí ya tengo el presente y bien lo más te quiero pedir que no me llores si muero desde un chico creí que era el hombre de acero no te vayas a doblar cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá tal vez será despedida tú has sido mi protector también mi madre también mi madre quería dar tu triste en la señor y eso nunca se me olvida me entienden sobre mi troja si desde estas dos a su amigo en la cintura en la escuadra también mi cuerno de chivo para que en mi funeral quiero que vaya conmigo póngale un mono a mi troja que la pintan de negro que me sirva de escarrota con compu hacia el cementerio y guárdenla en el garage que tiene mucho recuerdo que me hubo lo a borgar